Bueno, en menos de 24 horas, otra persona ha sido atropellada aquí en el sur de la Florida. Esta vez la víctima es una mujer que se encuentra hospitalizada y está grave. Y Nara Rosa tiene más detalles. La mujer de unos 20 años de edad fue trasladada en helicóptero a la sala de trauma del hospital Kendall luego de ser atropellada por esta camioneta que ven ahí. El accidente ocurrió en la 168 calle, cerca de la 206 avenida del suroeste, temprano hoy. El frenazo fue tal que las llantas quedaron marcadas en el pavimento. Cuando la víctima llegó al hospital, estaba entre la vida y la muerte debido al impacto contra el vehículo. El accidente está bajo investigación y el chofer permaneció en la escena y fue interrogado por la policía. Ayer, esta otra mujer también resultó atropellada en una transitada calle de Jallalía. Testigos dicen que cruzó a la mitad de la calle y no por la cebra. Supuestamente el hombre del van dice que le dio por el espejo en el sábado, pero la parte de adelante también está dañada. Esa parte no la pude presenciar bien. ¿Qué ocurre en este tipo de accidentes con frecuencia? No es extraño, dado a que el sur de la Florida es una de las áreas más peligrosas en el país para los peatones. Eso según un estudio dado a conocer esta misma semana por la Coalición Nacional de Calles Completas, que pone a Orlando a la cabeza de la lista, seguido por Tampa, luego Jacksonville y las zonas metropolitanas del sur de la Florida en cuarto lugar. Cuando están cruzando una intersección, el único consejo que le puedo dar es que esperen que la luz se cambie y le den la oportunidad a los peatones que crucen la calle. Curiosamente, Boston, Seattle, Nueva York y San Francisco se encuentran entre las ciudades más seguras para los peatones. Nara Rosa, América Noticias. Nara Rosa, América Noticias.